Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir La mujer que llegaba a las 6, uno de los cuentos más interesantes de Gabriel García Márquez. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Leer a Gabriel García Márquez siempre es un placer y un lujo. Sin embargo, no siempre hay que hacerlo leyendo alguna de sus grandes obras, como Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera. A veces también podemos disfrutar de su literatura con uno de sus cuentos. Por eso hoy os traemos uno de ellos, La mujer que llegaba a las 6. Es un relato breve pero con mucha complejidad, precisamente porque no es solo un relato. Todas las preguntas que no se contestan en el texto permiten a los lectores interpretar y completar la historia a su modo. Si te ha picado la curiosidad y quieres saber más sobre este cuento, acompáñanos en este resumen general de La mujer que llegaba a las 6. En el restaurante de José, una mujer siempre llega a las 6. Ese día no es diferente y como un reloj, a las 6 se abre la puerta y la mujer entra. Desde el comienzo es evidente que José siente algo por esa mujer, a la que llama reina y por la que hace cualquier cosa. También darle de comer gratis. Esta mujer, que entendemos que es una prostituta, sabe de la atracción que José siente por ella y cuando comienza a conversar con él lo hace de un modo seductor. Empieza intentándole convencer de que ella no llegó a las 6, sino que lo hizo a las 6 menos cuarto. Siguiendo con ese tono seductor y persuasivo, la mujer le pregunta a José si la quiere. Él contesta que sí, que su amor es puro y fuerte y que sería capaz de matar incluso a los hombres que quisiesen irse con ella a la cama. La mujer insiste en ello y le cuestiona si realmente sería capaz del asesinato o de la mentira para protegerla y para que fuese solo suya. José se frustra porque no entiende en qué deriva esa conversación y empieza a sospechar que la mujer quiere que cometa un crimen y asesine a alguno de sus clientes. La mujer le dice que no necesitará que mate a ningún hombre por ella. Solo tiene que darle media hora y decir que estuvo en el bar a las 5 y media. Hasta aquí el resumen general de La mujer que llegaba a las 6, un cuento de Gabriel García Márquez. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico sobre ello. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran y lo disfruten también. Gracias.